Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré de tu risa, tu pelo, tu cara, paisaje del cielo, de los verdes de los campos, del aire, del sueño, del hombre que anheló. Cantaba el amanecer y me bañaba un lucero, cantaba una gran verdad, si no me besas me muero. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. La soledad, la soledad, la soledad. Mi soledad, la soledad me acompaña. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. La soledad me enseñó a amarte sobre los celos, a perseguir tu pasión y a refugiarme en mi credo. La soledad, la soledad, la soledad. Tu que me da, tu que me da, tu que me da. Si yo te doy mi cariño, sincero, mi risa, mi boca, mi hielo. Te doy lo limpio del aire, mi sangre, mi ganas, mi aliento, mi veneno. Te doy las flores de abril, lo que me escribe en el cielo. Te doy la flor de a mí, te doy un patio de albejero. Tú que me das, tú que me das, tú que me das. Libérame, libérame. Libérame, libérame de lo negro, lo sucio, lo muerto, lo falso, lo obrecio. Y dame el son de los campos de Caí, lo blanco y el azul del cielo. Libérame, libérame del perdón, de los que nunca sintieron, de los que no den amor, de los que son epusteros. Libérame, libérame, libérame. Libérame, 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 libérame del perdón, o ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! Ha llegado a emocionar incluso a tu rival. ¿Quieres un poquito de agua? ¿Me podría acercar un poco de agua, por favor? ¿Tú has disfrutado, te lo has pasado bien? Mucho, mucho. Mira cómo está Villamartín. Mira cómo está tu localidad. ¡María, María! ¡María, María! Enseguida vamos a conocer ya definitivamente si Leticia o María ¿Quién de las dos? Es la ganadora de Yo Soy del Sur. Cambiamos los sitios, bebe agüita tranquila. Leticia, vente para acá. No me aguanta. No me aguanta. No me mere la pena. Toma. Leticia. Hola. Tranquila y a disfrutar de nuevo, ¿no? ¿Te has emocionado con tu amiga del alma y con...? Pues seguro que contigo También nos vamos a emocionar Tu padre desde luego no ha parado de estar emocionado En toda la noche Al igual que lo ha hecho sufre Muchísima suerte Ahora sí podemos decir Que estamos en la última Actuación De Yo Soy Del Sur La que va a realizar en este momento Leticia Enseguida conoceremos quién de las dos Gana este concurso Y Leticia lo va a intentar con una sevillana De una servidora Agua pasada Suerte Leticia Aplausos 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 Te formo mi soledad, yo te soñaba a mi vera Mira si es bello soñar, yo te soñaba a mi vera Mira si es bello soñar Y le di así, yo sé que quisiste volver a mi camino Pero agua pasada no muerto ni no Mira si es bello soñar, yo te soñaba a mi vera Mira si es bello soñar, yo te soñaba a mi vera Mira si es bello soñar, yo te soñaba a mi vera Mira si es bello soñar, yo te soñaba a mi vera Mira si es bello soñar, yo te soñaba a mi vera Mira si es bello 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 soñaba a mi vera para no volver jamás, para no volver jamás, que corta se hizo mi espera, pues quisiste regresar, que corta se hizo mi espera, pues quisiste regresar. Y el día sí, yo sé que quisiste volver a mi camino, pero agua pasada no muestra el molino. El sendero del orvío, lejos quedó tras de mí, lejos quedó tras de mí. El sendero del orvío, lejos quedó tras de mí, el sendero del orvío, lejos quedó tras de mí. Lejos quedó tras de mí, como quedaron los besos de aquella noche de abrir, como quedaron los besos de aquella noche de abrir. Y el día sí, yo sé que quisiste volver a mi camino, pero agua pasada no muestra el molino. No nos podemos creer, se rompieron las promesas. Se rompieron las promesas, no nos podemos creer, se rompieron las promesas. Se rompieron las promesas, nunca me verás parar en el quicio de tu puerta, nunca me verás parar en el quicio de tu puerta. Y el día sí, yo sé que quisiste volver a mi camino, pero agua pasada no muestra el molino.